que esto ha sido un desperdicio, cabrito, no han querido hacer nada, nada, nada. Traían unas retras el día que vino el presidente aquí, y el otro día cuando el presidente fue el mismo día, vinieron el otro día y se llevaban las retras. Entonces, ¿qué ellos piensan hacer con nosotros aquí? Eso es lo que tienen que hacer que arreglen eso. Ok, usted pasa cada rato por aquí. Sí, a veces pasamos aquí. Ok. ¡Gracias!